del pueblo, casi todas las instituciones, Juan Pablo lo podrá corroborar, estaban las distintas escuelas, estaba bomberos, estaba cooperativa eléctrica, estaba la asociación de jubilados y había algunos vecinos planteándonos los problemas que tiene el pueblo, es decir, que realmente mostraron sus inquietudes y nosotros vamos a tratar en la medida de las posibilidades satisfacer algunas, no todas, pero algunas de las inquietudes que plantearon los vecinos del pueblo, hay algunas que son de difícil resolución, pero yo creo que Juan Pablo está haciendo las cosas bien, tiene la delegación bien, la gente me dio la impresión que se brinda para que podamos hacer las cosas, es decir, que tenemos que trabajar en conjunto y decirle a las instituciones del pueblo que estuvieron los clubes también, o uno de los clubes estuvo, por lo menos, ver qué es lo que podemos hacer en conjunto y de estas reuniones las que hicimos hoy acá, las vamos a seguir haciendo como fuimos a Arroyo Dulce, a una asamblea popular, vamos a ir a Arroyo Dulce a otra asamblea popular también que hagan en su momento y estamos dispuestos a colaborar con el pueblo porque Inés Indar es una parte de nuestro partido que me parece que es importante, con una población realmente importante y un pueblo que está floreciente, con una situación económica importante para toda la ciudad, para todo el pueblo de Salto, que vamos a seguir colaborando con ellos. Bueno, ¿cuáles son los problemas principales en esta reunión? Sí, bueno, no, más que nada vinieron a plantear, bueno, yo invité a todas las instituciones para que puedan charlar con el Intendente, no al pueblo en general porque, bueno, iba a ser demasiado, todos estaban basados en las instituciones, no, le plantearon, bueno, la necesidad de cordones cunetas, el arreglo de algunas calles en Toscado, bueno, ahora está el problema de la Tosca, que no hay Tosca en Salto, no, básicamente es eso, después no hay mucho, algunos problemas de pintura de algún edificio, pero bueno, nada más. Vamos a arreglar, ya está la primera parte, Coli está en antecedente, ya Tosca, vamos a arreglar la sala que tenemos, se lo dijimos al doctor Wilber, vamos a colocar un aire acondicionado que está en la sala para colocarse y, bueno, el centro de jubilados está pidiendo la pintura que se va a hacer de su centro de jubilados, valga la redundancia, y bueno, está pidiendo, ellos odontólogos tienen, no tienen equipo de odontología, vamos a tratar de conseguir un equipo de odontología en buenas condiciones para que puedan ser atendidos acá.